Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Dame, dámelo Te pido que todos los días te han besado Te pido que todos los viernes te han besado Te pido que vuelvas ganando balón Si lloras con los sonidos, te pones Te pones de la noche Oye, amor, me duele el tambor No me duele el tambor Que te fueras sin decir a dónde está Oye, amor, me duele el tambor Pero lo puedo arreglar a mí Si lloró mi ruido, me duele el tambor Solo de rosa, me duele el estudo Es tuyo, mi corazón No me duele el tambor Te pones ya Si lloró mi ruido, mi corazón Laena, igual, siempre Empece que la terna Me duele el tambor Quiero ir a mi ruido Si lloró si lloró No te pones Que sonidos, te arreglar No te cheese No te, le demas oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!